Si me siguen ya desde hace tiempo saben que la base siempre son claras, miel o cualquier endulzante que quieran, yo simplemente ahorita el único cambio que estoy haciendo es triturar el agua y manto para que quede como un puré de agua y manto, eso lo voy a unir y nada más un cuarto de taza de avena, media cucharadita de polvo a hornear, el kion en polvo al gusto, de ahí chips de chocolate al gusto también y nada más un minuto y medio al microondas y listo. Espero que les haya gustado, es una combinación que se me ocurrió por el ácido del agua y manto y no quería usar el limón, quería innovar y no sé, me salió buenísimo, súper suavecito como pueden ver y espero que lo prueben y les guste mucho, gracias, chau. Gracias. 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 Gracias.